A la capital del Cesar será trasladado el cuerpo sin vida de un policía que falleció en un acto terrorista en el departamento de Nariño. Hacia Valledupar será trasladado un patrullero que murió en un ataque con un artefacto explosivo contra la estación de policía de Charco, Nariño. La víctima fue identificada como Royner Velázquez Palacios, de 28 años, quien al recibir las lesiones fue llevado vía helicóptero hasta un centro hospitalario en Tumaco, pero los galenos informaron que su vida se había esfumado. Al parecer sujetos que se desplazaban a pie por una vía aledaña en lugar del atentado, que se localiza en la calle principal de la población, lanzaron granada de fragmentación que cayó cerca de la garita número 3 de la estación de policía y estalló. Según las autoridades, al instante estaban los dos uniformados de guardia, los cuales no pudieron reaccionar mientras los terroristas hacían de las suyas. Cabe especificar que el charco se encuentra en el norte de Nariño sobre la costa pacífica. Sobre la zona se presenta incidencia de la compañía Guerreros del Sindagua del Frente Comunero del Sur del ELN, cuyo cabecilla es conocido como alias Marcos Pacífico. Asimismo, hay presencia del Grupo Armado Organizado Residual Gaur, conocido como Guerrilleras Unidas del Pacífico, el cual lo dirige alias Borojo. Janet Pumbarejo, Risas y Sonrisas, Odontología Estética, Odontopediatría, Ortodoncia Preventiva. Ven a la carrera 15, número 13638, Barrio Alfonso López, y notarás el cambio. Llama al 301-577-9678. Janet Pumbarejo, Risas y Sonrisas.